Ah, caray. Esquizo, me veré con la chica que me gusta desde hace dos años. Estoy nerviosísimo y no tengo huevos para decirle que me gusta. Carlos, no te preocupes por decirle que te gusta. Primero preocúpate por pasarla bien, ¿sí? Eso, piensa. Mi objetivo va a ser pasarla bien. Mi objetivo va a ser divertido. Mi objetivo va a ser reírnos. Reírnos. Más no sacarle una risa. Reírnos. Yo puedo. Yo soy una persona divertida. Yo con mis compas, luego digo cada estupidez y nos reímos. ¿Sí? Si yo puedo hacer eso, entonces puedo llegar y dejar en esa chica una sensación tan positiva, tan agradable, que ella diga, me es agradable estar cerca de él. Y luego puedan volver a salir y en ese momento se dice, ¿sabes qué? Me gustas. Me gustas. Me tiemblan las piernas solo de pensar en ti. Me gustas mucho. Eso. No, no he visto Sonny Boy, desgraciadamente. A la madre. Entre más de Watchmen y más detalle encuentro, temendo capo es Alan Moore. Gracias, Norvac.